¿Cuánto tiempo he dormido? Yo diría que unas doce horas o quizás algo más. Madre mía. Eso está claro que lo necesita. Así como necesita un buen desayuno. Ah, pues dice. No me deméritos por el bizcocho, que lo ha traído una señora del pueblo. Consuelo. Me he aprovechado que estaba durmiendo para comerme la mitad. Está delicioso. Cuidado que la leche aún está caliente. Muy buena, Consuelo. ¿Cómo se encuentra? Mejor. Me alegro. La mujer parecía muy preocupada por usted, así que me he permitido explicarle el por qué seguíamos aquí. Es de su familia. Como si lo fuera, me estima en gordo. Eso me ha parecido. Pero, perdón, desayuna, desayuna. Y... Elsa. Aprovechando que todos nuestros pacientes ya se encuentran en sus casas y que estamos aquí solos, me gustaría decirle una cosa. Hable, le escucho. Discúlpeme. ¿Cómo ha dicho? Que me disculpe. Sé que estos últimos días, con los nervios de la situación, he podido comportarme en ciertos momentos con algo de brusquedad. En ciertos momentos, dice. Ajá. En muchos momentos. En casi todos. Le ha faltado ladrarme. Bueno, podría haber llegado a hacerlo, ¿eh? Si la epidemia dura uno o dos días más. No lo dudo. En cualquier caso, gracias, Elsa. No tenía por qué haber estado aquí. No tenía por qué haberme aguantado y lo ha hecho. Y no solo eso, es que su ayuda ha sido de un valor incalculable. Una cosa es que me dore la píldora y otra es que exagere. No, hablo en serio. Sin usted no habrían sanado con tanta rapidez todos los enfermos que hemos tenido. Sus consejos han sido siempre atinados, ha trabajado usted a destajos y es que... Yo no habría podido encontrar una enfermera mejor. Va a conseguir sacarme los colores. Pues merece cada palabra que he pronunciado. Se lo agradezco. Y... ¿Me perdona por mi intemperancia? Le perdono, yo tampoco he sido una base de aceite. Pues no, la verdad es que no. Pero bueno, me imagino que así serán nuestros caracteres, algo desabridos. Discúlpeme, es que he pasado por una mala racha últimamente. Afortunada usted, yo no tengo excusa para ser tan seco, ¿eh? Salvo que sí, me tomo muy en serio mi trabajo, pero... No hemos comenzado con muy buen pie, las cosas como son. ¿Cree que aún estamos a tiempo de arreglarlo? Por mí está todo olvidado. Entonces, borrón y cuenta nueva, ¿le parece? Me llamo Álvaro Fernández. ¿Y usted? En Salaguna, para servirle.